Este es el escribo para un soldado caído. Pero ya tenías el plan de hacerme sentir mal. En el campo se quedó lo que pudimos ser. Tú no eras en VIP, contigo me equivoqué. Este juego terminó, no eras lo que pensé. Me di cuenta de que ahí, ahí, ahí no es. Besar a cualquiera, te hace una cualquiera. No es algo que quieras para mí. No tengo problemas con que no me quieras. Pero te aprovechas y te burlas de mí. Salimos en la quisca, movió, te quería besar. Pero ya tenías el plan de hacerme sentir mal. En el campo se quedó lo que pudimos ser. Tú no eras en VIP, contigo me equivoqué. Este juego terminó, no eras lo que pensé. Me di cuenta de que ahí, ahí, ahí no es.